Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar este videojuego que se llama Robin Hood Sherwood Builders, un videojuego que salió en febrero del 2024, se ve muy interesante y ¿por qué? porque tiene este elemento RPG, ¿sí? pero también construcción como gestión de una aldea, me hace un poquito pensar también en el otro juego que hemos jugado aquí en el canal que es V-Rising, más o menos tiene como ese estilo pero aquí pues Robin Hood es el protagonista, incluso en Steam dice, Robin Hood es un juego de acción y aventura que combina elementos de RPG y construcción en el que encarnas a un héroe clásico que lucha por la causa de los oprimidos por la tiranía, combate, fabrica, roba a los ricos y ayuda a la población local a crecer y prosperar estoy un poco, tengo un poquito de congestión nasal porque me quiere dar gripa o me quiso dar gripa, no sé pero vamos a jugar el juego esperando al menos probar media o más tiempo del juego, ¿listo? entonces vamos a empezar con nueva partida sin ponernos con tanta vaina estos son como consejos, ¿no? minar minerales es un trabajo duro pero puedes acelerar y mejorar tu rendimiento, todo lo que tienes que hacer al minar es golpear en el momento justo, indicado por el icono del cursor tan útil durante la caza como en el combate es la capacidad de hacer que el paso del tiempo le parezca más lento a Robin esto te permite controlar más fácilmente a los objetivos, esta al igual que otras habilidades pueden mejorarse en el árbol de habilidades ah, sí, yo vi un video en donde él podía como entre comillas detener un poquito el tiempo, como que tuviera concentración y en ese momento pues él puede disparar una flecha y eso y como que darle más preciso al objetivo, por decirlo así los sentidos son... ya ¿Oriente medio a la edad media? ¿Qué decía? Robin de Lutzley sobrevivió a las ardientes arenas de las terras lejanas mientras cumplía su papel en las implacables cruzadas salió el hecho de mortales escaramuzas solo para convertirse en un exiliado y enfrentarse a enemigos más poderosos en su propio país tras ser arrasado a su anterior escondite en Silwich, los bosques de Sherwood le consiguieron refugio a Alice, su séquito y tal unidos gobernantes amenazaban a todos la prematura muerte del rey Ricardo Corazón de León sumió a Inglaterra en el caos y dejó a las bandas errantes y a sus mezquinos señores de la guerra en libertad para luchar entre ellos por territorios de influencia no sé por qué pensé un poquito en... el Sherry de Nottingham, un asesino usurpador aprovechándose de la anarquía saqueó la zona tras otra, aumentando su poder y dejando a los pobres residentes de Sherwood a merced de un destino cruel me acordé de Assassin's Creed Dardogra ha sido un bueno, un Assassin's Creed situado en esta época, pienso yo Ush, wepucha que loco listo, este soy yo visión, un refugio seguro, iniciada W, S, A agacharse barra espaciadora para saltar, no vi lo otro dice que con Z linterna ¡ay, sí! visión de cazador con R Ush, está muy bueno este juego tiempo bala con F ahora, ¿cómo es que me dice? un refugio seguro habla con Tuk lo bueno es que tengo una brújula que me indica como, esperen, ¿puedo recoger algunas cosas o qué? de este esqueleto, ¿hay algo que yo pueda recoger, no? selecciono el modo de combate preciso sin movimiento al atacar en un un modo de combate más realista y desafiante permite realizar ataques combinados más precisos y apuntar con más facilidad a los oponentes pero requiere tener más en cuenta el momento de los ataques para jugadores que prefieren un enfoque más táctico en los ataques y el posicionamiento en combate ese estilo de combate me hace pensar un poco en este juego de Kingdom Come que tiene un estilo de combate similar o dinámico dice movimiento libre al atacar es un estilo alternativo en el que puedes moverte mientras utilizas golpes básicos lo que te permite esquivar ataques con mayor facilidad requiere más control sobre el alcance del arma y dificultad de ejecución de secuencia de ataque para jugadores que prefieren los combates centrados en golpes básicos ay no sé vamos a irnos por el preciso elige nivel de dificultad no, lo dejo fácil mientras tanto modo de sprintar mantener si, mantener hacia donde es que voy a ir hacia allá es que que es esto es una persona pero si no carga la textura es muy curioso mi personaje no es que se vea de super calidad pero hay otros elementos del juego que si se ven como de baja calidad pero a ver no estoy dando a entender que esté mal el videojuego o sea como está montado y lo que propone suena muy bien introducción pulsa enter para leer el tutorial el principal objetivo de Robin Hood es liberar las cuatro regiones del centro de Inglaterra del régimen del sheriff de Nottingham y sus secuaces eliminar enemigos y ayudar a los indefensos mediante misiones eventos y eventos aumenta la reputación de Robin en la región donde lo haga son cuatro distritos o cuatro regiones siguiente alcanzar el 40% de reputación en una región desbloquea la opción de iniciar su misión principal cuya finalización con éxito liberará a esa región bien 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 mientras exploras una región te encontrarás con eventos y misiones que te acercarán a completar el objetivo principal de tu aventura m algunas de ellas serán con m veo el mapa salvar personas de ser ejecutadas escultarlas y rescatarlas de secuestradores atacar convoyes almacenes y recaudadores de impuestos defender a la gente caballeros corruptos soldados despidados asaltantes del bosque y muchas otras amenazas el desarrollo de tu personaje dependerá del uso eficaz de los puntos de habilidad y de la expansión de tu propio asentamiento lo que te permitirá producir materias primas fabricar más objetos y obtener habilidades especiales bueno y ahora como lo cierro aquí bueno listo vamos a donde el man este que me dijeron que fuera a saludar alimentación e hidratación enter recuerda comprobar regularmente tus indicadores de hambre y sed si descuidas alguna de estas necesidades podrá haber consecuencias fatales puedes encontrar alimentos sencillos en el mundo o comprárselos a un comerciante puedes construir una cocina en la aldea de Robin que te permitirá preparar comidas mucho más elaboradas el agua es un asunto mucho más sencillo por suerte solo tienes que encontrar un pozo y tener botellas vacías en el inventario pero no te engañes las botellas son objetos importantes que hay que gestionar bien puede determinar el éxito de una misión en más de una ocasión uy esto es como un sacerdote o que hablar siempre me preocupo cuando está lejos de casa por mucho tiempo Robin mi buen fraile el sheriff se enfrentará a la muerte mucho antes que yo tan altivo como siempre me alegro de verte como una salvo amigo no te preocupes esta vez no estamos en peligro aquí estamos a salvo nada puedo hacer después del terror de los hombres de la corona que los hombres de la corona trajeron sobre nosotros y nuestro viejo hogar esta vez nos encontrarán con nosotros estamos bien escondidos yo ya me encargué de eso el acuerdo anterior era tan bueno te conozco demasiado bien zorro astuto estás tramando contraatacar lo que importa es que todos están vivos después de que derrotara a Enrique el Negro y liberara a Marian el sheriff perdió completamente la compostura debe detener al enemigo antes de que se vuelva demasiado poderoso los enemigos el rey y el sheriff cada vez son peor constantemente oyes hablar de cada vez más canallas que asolan los alrededores de Nottingham los aliados del rey crecen en número algunos son comprados concesión de tierras otros amenazados de muerte y confiscaciones debemos debilitar el control del rey del sheriff si queremos sentirnos seguros aquí definitivamente Robin hace poco el pequeño Juan le cortaron la camisa no podemos arriesgarnos así se recuperará ya lo conoces cada uno tenemos nuestras cruces que llevar tú mismo lo dices bien dicho puede que tengas razón este asentamiento parece seguro esta vez nadie nos encontrará es hora de disparar una flecha directa al corazón de la bestia te creo querido Robin pero antes debes recuperar tus fuerzas establecer un anual día es un trabajo agotador come algo bebe algo descansa en tu casa hablaremos más tarde a ver equipamiento inventario este es un aspecto este es el aspecto de tu inventario en el encontrarás todo tu equipo puedes acceder a él en cualquier momento con solo pulsar y mantén pulsado pestaña para activar el acceso rápido también puedes usar los objetos del acceso rápido pulsando la tecla numérica correspondiente ¿cuál es la mantén pulsado pestaña? ¿cuál es la tecla pestaña? equipamiento inventario tu mochila tiene una capacidad de carga limitada a medida que avances en el árbol de habilidades de Robin podrás aumentar su espacio de tu inventario a veces en el transcurso de tus viajes puede que te encuentres en posesión de objetos especiales suelen estar relacionados con misiones no pesan nada y no ocupan espacio en tu inventario en el mundo te encontrarás con varios conjuntos de equipamiento cada uno consta de 7 partes el peto armadura principal guanteletes pantalones botas que mejoran las habilidades de Robin en batalla y piezas como la capucha hombreras y la capa que son objetos que solo afectan la apariencia sin protección sería imposible sobrevivir a los bosques de Sherwood incluso para el más astuto de los forajidos puedes fabricar el equipo especial en la fábrica de estilo que se construye en la aldea red de Robin la armadura que lleva Robin solo puede cambiarse por otra Robin siempre lleva armadura o venderse a un mercader conviene recordar sin embargo que fabricarla y obtenerla no es la cosa más fácil puedes tirar solo los objetos que ya no quieras tener en tu inventario recuerda sin embargo que lo más probable es que irremediablemente desaparecen con el tiempo si no quieres perder nada guarda los objetos en un lugar seguro preferiblemente en tu cofre bueno me dijo que descansara en donde aquí adentro a ver J J son las misiones come alimentos bebe agua haz lo único que en verdad debo hacer entonces vamos al inventario y como veo esto es agua ¿no? o no esto es agua ¿cómo la uso? ah ah los meto en el este a ver uno ah ya le dije que comer ah ya entendí tengo que activar con clip para que se lo coma listo ya ya hice la misión tengo que hablar con ese viejo otra vez o con quien con esto con el cartel ¿qué dice? bueno claro que pues maldición al ladrón que está robando musgo en grandes cantidades de los bosques de Lord Dutlita si te capturamos todo este musgo se te hará metido en el trasero en presencia del público hasta que salga de tu asquerosa boca haro la cárcel simplemente de nuestro Lord Dutlita vamos a recoger la carta y vamos a ah no este grupo de pequeñas flores blancas que crecen en los prazos de verdad y es milerrama si alguien se hace daño recibe una apuñalada y sacrebrota hazte una venda con ella y póntela en la herida luego cuídate bien llévate lávate con agua en un arroyo coaduloso y te pondrás bien eh mira consejos muy útiles buena gente de Barnsdale les pido ayuda estoy desesperada esperando que mi único hijo vuelva a casa salió a cazar hace días y no ha regresado la última vez que se dirigió al bosque fue cerca de Wenbridge si alguien lo ha visto lo diga tenga piedad no haga sufrir o no madre tenemos un buen lugar nuevo pero no puedo contar más te cuidado al entrar por la gruta del norte puedes excavar un montón de piedras allí pero las paraís son inestables ok y este es que ah se busca Robin Hood en 100 vivo o muerto donde es que voy a entrar ah aquí bien descansado bien descansado dormir es importante no solo te permite guardar el progreso pues también restaura tu salud busca lugares marcados con búhos y linternas ahí es donde podrás descansar pero ten cuidado después de una noche de sueño el hambre y la sed se apoderarán de ti ok el juego no se guarda automáticamente cuando viajas rápido o te acercas a una señalización o jefe de cuadra no hay otro guardado en combate durante un evento o durante etapas relacionadas con algunas misiones ush ok entonces si es importante guardar ah dice que ranura libre que quiero despertarme de día listo si bajo bajo la bajo un poco la ah miren acá hay cosas cerveza antídoto bolsas de monedas un que ganzúa soy un ladrón no y eso ramitas de reparación ah miren todo lo que encontré comida que iba a pensar que iba a encontrar una de tantas cosas en el mismo lugar me parece excelente ah miren estiles de combate ataque fuerte es un ataque normal botón izquierdo del ratón mantener y ya ataque con salto barra espaciadora y ataque normal wow y ataque especial a la izquierda listo pero esperen entonces que más había acá que es esto ah es un segundo piso ay huepucha au me hice daño no pensé que podía salirse de esa forma bueno vamos a hablar con el man cierto esperen que aquí podemos llenar una botella con agua no así miren las estamos llenando de agua no recoger sal claro a ver pudiste descansar buen amigo nunca dejaré de sorprenderme en lo poco que duermes eso no puede ser saludable es bueno para ti siempre y cuando bebas a hueves en vez de vino buen fraile eso no me convence además los que duermen no pecan me quedaré con mi vino sabía cómo ibas a reaccionar tranquilo tu suministro de barril está salvo creo que sí es una reserva estratégica para tiempos de crisis desde luego ni una palabra más supongo que dormiste tan bien que extraviaste tu arma donde está tu arco esta vez no perdí nada lo rompí durante una cacería hemos tenido tanto trabajo con la construcción de la nueva aldea que aún no he tenido tiempo de fabricar uno nuevo el bosque no nos ha tratado bien últimamente sin embargo lo peor ya pasó y ahora puedes ponerte a fabricar tu arco en paz toma la hecha y dale algunos árboles la madera debería bastar tanto para el arco como para las flechas aquí tengo una cuerda de cáñamo que te servirá para el arco esto es la ayuda que necesito gracias Doc sé cuánto valoras tu arma encárgate de fabricarla pero vuelve enseguida nuestra aldea necesita tu ayuda listo vamos entonces a crear nuestra arma vamos a recoger pino vamos a recoger pino vamos al inventario primero donde está el hacha voy a sacarla esto que será saben que también a que juego me recuerda esto arc no sé si alguna vez jugaron arc esperé que la estamina se le va a acabar oiga pero no no se cae y no muestro como un indicador de daño para mi que no es acá ah mira me lo está alumbrando es ese el que tengo que talar ¿sí? ¿o no? a ver sí mira pino adquisición de recursos minar minerales es un trabajo duro pero puedes acelerar y mejorar tu rendimiento todo lo que tienes que hacer al minar es golpear en el momento justo indicado por el icono del cursor y reducirás el tiempo y la resistencia las herramientas y las armas tienen un nivel de durabilidad determinado con causos se desgastan con una herramienta un arma se rompe normalmente significa que llega el momento de fabricar una nueva ok entonces mejor sea la herramienta más rara y valiosa serán los recursos ok ahí estoy creo que ahora sí estoy recogiendo madera ahora sí mira listo ¿cuánto era? no todavía nos falta todavía nos falta pero este no lo podemos talar necesitamos 13 de pino ¿qué? 15 de pino todavía nos falta necesitamos buscar otro pino ah ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya lo vi hijo de madre ilumina ahí está dentro del mismo pueblo que se caen ahora dice ¿qué dice acá? fabricación y desarrollo del personaje gracias a las habilidades de fabricación de Robin te resulta fácil crear equipo básico selecciona el objeto que te interese en tu inventario el objeto que te interese en tu inventario elige la cantidad y haz clic en fabricar objetos que necesiten un equipo más especializado para ser fabricados como las espadas requerirán que vuelvas a la aldea y utilices los edificios designados para ellos aprender nuevas habilidades o mejorarlas ya conocidas requieren experiencia puedes ganarla de muchas formas luchar contra enemigos completar misiones traer recursos cazar y recolectar y construir los puntos de habilidad puede gastarse espera ¿cómo? ah ok los puntos de habilidad pueden gastarse en desarrollar el árbol de habilidades o desarrollar los edificios de la aldea que afecten a tus habilidades especiales el conocimiento después de los puntos de habilidad también se puede encontrar en el mundo en forma libre en forma de libros o pergaminos miren hay que tener en cuenta mucho eso ahora dice fabrica un arco donde lo puedo fabricar flechas y habla con Toku donde se puede fabricar donde se fabrica comerciantes extender aldea almacén mina no no sé el mapa es re grande a ver ya j aquí las puedo crear arco improvisado fabricar y las flechas listo ya y hablemos con Tak con un arco como ese no tiene nada que temer a menos que vuelvas a molestar a Marian diciéndole que corcine para ti y el acero más puro o el agua bendita te ayudará entonces como pasa el tiempo nos lo explicamos todo y acordamos que no volvería a cometer ese error hablando de ella ¿la has visto en algún lugar? quédate tranquilo esta vez nadie la llevó a una trampa se fue para ayudar a los lugareños volverá tarde o temprano eso suena propio de ella dijiste que necesitabas mi ayuda sí hay muchas cosas que necesitamos sobre todo comida no se podría encontrar un mejor arquero en todo Sherwood antes de que salgas a robarle a los ricos podrías usar tus habilidades para ayudarnos con gusto probaré un nuevo arco a viva del fuego tendremos un asado esta noche dejaré la carne en este almacén todos en la aldea están trabajando tan intensamente que un pequeño banquete seguro les levantará el ánimo listo dice la gran caza una forma de conseguir comida mediante la caza por suerte no escasea la carne en los bosques locales el ojo hábil de un cazador está obligado a detectar con prontitud a la presa donde más fácilmente se encuentre aunque los iconos de animalitos es porque ahí podemos cazar los ciervos son animales despiertos y cuidadosos a veces una presa difícil es esencial acercarse a ellos con cuidado y hacer un buen uso de las habilidades de tiro con arco para usar tu arco solo necesitas unas flechas y un brazo libre para tensarlo los sentidos son una de las habilidades más importantes su desarrollo afecta significativamente a la jugabilidad es posible desarrollar la cabaña de trampero en tu aldea la visión de cazador y de rastreo son los sentidos más útiles al cazar sin embargo recuerda desarrollar también la intuición y la vista guau cuyos niveles mejorarán el rendimiento de los demás sentidos tan útil durante la caza como en el combate la capacidad de hacer que el paso del tiempo le parezca más lento a Robin F esto te permite controlar más fácilmente a los objetivos esta al igual que otras habilidades puede mejorarse en el arco de habilidades bueno ahora que vamos a cazar cierto bueno como ya es de día creo que no voy a necesitar eso donde hay animales donde se ven ah miren hacia allá cierto entonces vamos a colocar el punto de interés hacia allá y vamos a salir por el puente de acá por acá hay un puente acá hay un puente y ese ya es el punto de interés ah bueno dice que hay que equipar el arco y las flechas o si no graves ah pero hay que ese equipamiento es la la hacha como hacemos eso a ver o es aquí donde tengo que colocar el arco ah si ya 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 tranquilo a ver donde es que hay bichos por acá mapa 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 estoy cerca o sea para ser de día todavía está muy oscuro bueno hay que entender que es un bosque ¿no? que hay por acá ah miren por ejemplo minas este man se murió ahí a ver pues el juego tiene algo algo interesante no sé tiene unas patas interesantes que me llaman la atención ah miren ahí están los los venaditos se me fueron si estoy en la zona de los venados por ahí vi uno miren allá hay un ciervo uy se me voló madre me salió acá me salió algo acá no porque la puse tan bajo uy no le alcancé a dar no es que este nivel de luz no me deja ver uy lo logré piel de ciervo carne tengo que recoger más sí voy a recoger más cuántos ciervos van van han de morir por mi culpa uy uy por aquí otro ah miren la planta que se usa para para ¿para qué? para hacer como vendajes ah miren allá hay más otro ahí le pasó por el lado falta uno falta un ciervo uy este eso perrillo listo las flechas las flechas se pueden recoger así listo ahora vamos a hablar con tag el juego en verdad está interesante entiendo que pronto en aspectos gráficos no es que sea la vaina más superior pero siento que que es muy es adecuado ay no 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 uy en la cabeza ya a ver que dejaron botado estos tontos el combate también está interesante aunque yo lo elegí fácil es obvio que por esa razón no sea como tan por el momento no parece como tan complejo ¿no? ¿qué les puedo robar? ah puedo cocinar aquí las cosas interesante una caja que tiene tomar todo tienen flechas ¿y aquí qué tenían? ah dice que inventario lleno a ver ¿qué podemos botar? o más bien como monosalgo eso listo listo vamos a de nuevo a donde toque le reportamos lo que ha pasado ¿qué es? ajo de madre el pueblito estoy me metí por donde no era tengo que ir de hecho por acá pero ahora no veo ah sí sí acá hay un puente a ver ¿dónde está Tuck? ah miren ya ya la encontré por acá es ¿cómo haces algo que prometiste parece que sigues dando saltos en el bosque no hay ayuno hoy si atrapa un castor solo para ti ¿qué es lo que voy a hacer? ah entregar la carne en el almacén ah tan bobo eso toda la carne la pasamos ahí ¿cierto? esta listo ahora si hablo con Tuck por todos los santos has vuelto san y salvo buen un buen robin permíteme preguntarte cómo va el asunto de nuestras presas pues si tú vas a tu casería ¿cuánto hace que nos conocemos y todavía sigues preguntándolo tampoco esta vez me han fallado los ojos solo espero que haya suficiente para todos por favor asegúrate de que tengan una comida caliente hoy por la santísima madre por supuesto que así se hará bien alimentados y bajo tu liderazgo pronto se pondrán a trabajar como es debido ¿qué quieres decir? hablo de la expansión de nuestro asentamiento los hombres alegres están empezando a quedarse sin espacio para respirar estás rodeado de mucha gente leal pero cada uno de ellos necesita un techo sobre su cabeza cuántas más casas hay más cuerpos capaces para trabajar tendremos creo que sé a qué te refieres Tuck ¿me he vuelto tan predecible? es madera para construir casas para los habitantes de la aldea cada día somos más necesito que pino otra vez aquí todavía queda pino mire a ver esto dejemos esto acá pasemos el hacha pino no no me sale más pino ¿dónde habrá más? ah ya ya lo vi ya lo vi está alumbrando ¿esto qué es? ¿dónde está el pino? ¿dando la vuelta? ¿dónde está el pino? 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 por aquí yo lo vi ¿dónde está el pino que yo vi? aquí me muestran los diferentes pinos dice que hay uno aquí al frente ah bueno sí allá sí se ve que hay uno ahí al frente una aldea que construir pino muy bien ¿cuánto recogió? tres tres cuatro tres todavía falta ¿cuál de estos es más pino? ¿este también es pino o no? a ver cuál ah ya ya lo vi ya lo vi allá alumbrando ay no como ya ay perdón ay perdón es que no sé cómo llegar allá ah ya por aquí no mentiras bueno ya qué aquí por aquí puedo subir no no se puede ay me quedé atrapado en el agua no no creo pero aquí están los pinos ¿no? ¿este era? no 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 entiendo dónde están los pinitos este no era mira esos son pinos los que están alumbrando eso muy bien recogimos eso y ahora la piedra donde la colocamos donde la conseguimos la roca porque a ver como yo hago por ejemplo el el la pica o con qué puedo romper la roca con qué tipo de ítem eso es lo que yo me pregunto o con la misma piedra puedo hacer eso no creo a ver ¿dónde estoy? uff ya fui muy lejos vamos a devolvámonos y dejamos el el qué el pino nos faltaría la piedra pero no sé la piedra cómo se recoge no tengo idea tengo muy clara esa parte lo pensaron muy bien los desarrolladores todo bueno tengo un punto de control actualizado esto para qué es mapa y jefe de cuadra eso no es para darle a uno algún tipo ah mire las piedras se recogen por ahí están tiradas en el suelo pero para echarle ojo a todas las piedras que haya por ahí ah mire sí por acá ahí ¿dónde voy a dejar aquí en el almacén tenemos el pino 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 ¿cuál es el pino? se me olvidó pino pino ¿y las piedras cuáles son? pan piedra nueve me faltan una más una piedra más no es mucho miren por ejemplo ¿esto qué es? ah no no es una piedra miren una piedra más de buenas listo diez piedras listo ahora dice construye una casa ¿cómo? ¿dónde? construye una casa dice que se construye ah en esto aquí es donde vamos a ver el modo que les decía que es como el modo de gestión miren ¿ves la diferencia? entonces dice que vamos a construir una casa asumo que debe ser esta ¿cierto? aquí se reciben tus aldeanos lo que aumenta la población de la aldea ¿y dónde la puedo construir? ah elijo el árbol donde quiero que quede puede ser el que está pasando aquí el río sería bueno me gusta listo y ahora dice que hable con ¿cómo salgo de este modo? ah sí ya construye pero ya no se construyó ya por la casa ¿o le falta algo? ah no hasta ahora se está terminando de construir según la cantidad de aldeanos ¿o qué? ¿cómo es la cosa? ay no 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 me voy a caer ¡ah! 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 ahora sí ya mire habla con Toc venga espera recogamos esta piedra de todas formas ¿dónde es que está Toc? ah ya bueno ya vamos a entender algunas cosas aquí estás vía el nuevo edificio un buen trabajo siempre he creído que la carpintería es un oficio excepcional cierto se ve confortable ahora es el momento de que la gente que vive allí se ponga a trabajar afortunadamente ninguno de ellos espera una cena gratis aquí tenemos unos cuantos especialistas en fabricación de herramientas y si construyes un horno lo verás por ti mismo ¿tú que estás tratando de usar una sucia treta para enviarme al bosque? Dios me libre esta vez a la cantera el horno requiere piedra está de la y vigila la construcción no te arrepentirás ya que necesitamos las herramientas que el horno nos proporcionará o sea me dice que ahora tengo que colocar más pino más piedra junco bueno pero saben que amiguitos vamos a dejar hasta aquí en esta historia el juego la verdad está interesante al principio hay mucha misión de recoger y eso pero yo creo que cada vez nos van a dar más libertad de hacer muchas cosas en el juego entonces pues gracias por haberme acompañado no olviden darle like comentar suscribirse nos vemos en la próxima bye bye y